En otra nota le quiero comentar que un tractocamión cargado con 10 toneladas de pepino volcó este viernes alrededor de las 12.30 horas sobre la carretera internacional a dos kilómetros aproximadamente en la entrada de Nogales. El chofer Juan Carlos Lara Castelo, de 42 años de edad, residente de Guamuchil, resultó ileso y fue auxiliado por testigos del accidente para salir del tractocamión remolque que quedó de esta forma volcada a un costado de la carretera a algunos metros al sur del puente del recinto fiscal y la Universidad Tecnológica de Nogales. En sus primeras declaraciones la persona pues argumentó que un vehículo se había atravesado a su paso que por eso realizó unas maniobras a la derecha bruscamente y salió del camino pero según el peritaje no se encontraron ninguna marca, ninguna huella de frenado que pudiera avalar la versión por lo que se presume únicamente por las autoridades que el hombre dormitó mientras se encontraba alborante y la falta de pericia hizo que perdiera el control saliendo a la derecha de la cinta asfáltica quedó de esta forma este tractocamión, esta unidad pesada cargada con pepinos. Por fortuna le comento no hubo personas lesionadas en este percance suscitado esta tarde.